Nuevo a la segunda bracket que vamos a jugar esta noche de parte de V Jerking contra DGP Entonces les damos la señal a los equipos que ya están super más que listos y vamos a empezar esto Este como ustedes lo pidieron vamos a cambiar un poquito de casters para darle la oportunidad a más personas Seguimos con Jorge y esta vez vamos a integrar a dos personas a Hacker y Pingüino Sensual Si gustan presentarse chicos por favor Qué pedo yo soy XL64 también conocido mejor como el Pingüino pero bueno ustedes me conocerán si algún día me llegan a escuchar allá por YouTube Si no yo soy la voz más cool de todo YouTube así que bueno creo que es lo único que tengo que decir ¿Quién sigue? Hacker Muy buenas tardes a todos yo soy Hacker V3s no soy muy conocido en YouTube acabo de empezar He tenido la oportunidad de castear varias partidas de la fase de grupos del campeonato Así que nada espero darles lo mejor de mí en este enfrentamiento de dos grandes equipos Y pues nada eso sería todo Bien pues muchas gracias por estar aquí chavos antes de empezar y darles el micrófono totalmente Pues me gustaría darles una estadística muy padre Que Darius que es el pick, el first pick de esta partida Fue curiosamente el champion más baneado de todo el torneo De 90 juegos se baneó 39 dándole un band pick de 43.3% Así que los dejo con Jorge, Hacker y Pingüino Sensual para que comenten las composiciones y los band picks Todos suyos chicos Bueno ahora si estamos viendo el equipo de DGP Con dos baneos que es Darius campeón bastante fuerte en el carril superior Y Gangplank un campeón que también lo están utilizando pero ya mucho en el carril central Más que nada dentro de las composiciones de equipo Un jugador también que puede agarrar a Seer es muy peligroso Entonces también lo quieren quitar Garen un campeón que está bastante fuerte También ahorita un tanque que tiene también bastante daño Bain que puede borrar cualquier tanque que se le ponga enfrente Si es bueno con las manos Y LeBlanc Bueno pues no supieron que banear No, la verdad no sabemos que composición vayan a agarrar para poder banear a esta LeBlanc Entonces, ¿cómo ven ustedes? Para mí LeBlanc es un band muy estratégico En caso de que vayan a ir con un mago que se escale a late game LeBlanc sabemos que lo que nunca ha cambiado es que al principio de la partida te puede explotar a nivel 3 Y eso no va a cambiar por más que queramos LeBlanc es así Y te da mucha presencia en el mapa con su movilidad y con su movimiento que tiene Así que puede moverse por todo el mapa sin problemas Y hacer salas de problemas todo el early game Debido que trabaja en línea del medio Y es la línea más cercana a las otras dos A partir de la jungla Y bueno, esa es mi opinión sobre el band de LeBlanc Garen siempre lo hemos visto baneado A partir de Darius Gunplank es Es que Gunplank es como una elección muy segura Lo único que tienes que hacer Para jugar bien Gunplank lo único que necesitas es no morir Y ya, aventar buenos ultis Todo lo demás, Gunplank se juega muy bien Así es más un band medio táctico Porque es un daño que a late te va a doler Pega mucho, la pared es muy cagante Se para el equipo Y puede ganar teamfights Como si no vieron mañana Y pues el band de Vayne es porque simplemente ahorita Vayne es Creo que la diosa de los AD carries Y pues está muy fuerte No tengo otra opinión de Vayne Jorge Así es O bueno, puede ser que LeBlanc haya sido borrada de ahí Porque conocen algo del midlaner del otro equipo Entonces pues no sabemos Y bueno, pues como dirías Gunplank campeón Que solamente tiene que quedarse parado Tiene que tener solamente los barriles en medio de las peleas de equipo Y explotarlos Es lo único que tienen que hacer Y si te has dado cuenta y has jugado contra un Gunplank Es muy difícil ponerle atención a esos barriles Mientras tienes hostigamiento del otro equipo Entonces ese campeón es bastante bueno para las peleas de equipo Y también cuando está dentro del carril Utilizando su definitiva Cambiando los gankeos del otro equipo Pues esto les puede ayudar bastante Entonces adiós Gunplank Están agarrando aquí un Shen Un Shen que tiene una movilidad Dentro de todo el juego Con su definitiva Ayudando bastante Esta V también Y esta Ari que puede romear bastante fácil con su definitiva ¿Qué pides tú Hacker de los Vans y de los Pigs? Claramente Vimos una selección bastante fuerte Hablando de baneos Una Leblanc bastante inesperada Tal vez los jugadores de Beer King Estuvieron estudiando los jugadores de DGP Vieron que Bot Os Que es el nombre del carrilero central Tuvo una presencia bastante fuerte en el juego Con su Leblanc Y no quisieron darse algún tipo de problema Mientras vemos del lado izquierdo Un Van de Azir Así como Messi es un perro Tuvo bastante presencia En los dos de los tres juegos que tuvo Fue bastante molesto Es decir Con su división imperial Cambiando El entorno de las jugadas Así que Claramente estudiaron un poco Los equipos De Beer King Y de DGP Y el Van de Darius y Garen Pues no me sorprende mucho Son dos Top laners Que están bastante fuertes en este meta Este Y el Gunplan Que últimamente ha Aumentado su Van Rate Este Y pues si Una selección bastante fuerte Con unos barriles Te puede dejar Con el 50% de vida Y no tendría nada más que decir Muy bien Mientras ustedes Terminan de ver Sus composiciones Pues yo les digo Que Brom Es uno de los campeones Más piqueados en el torneo Con un 38.8% Dando un total de 33 juegos De los cuales 16 fueron ganados 17 fueron perdidos Y Un Rain de 48 puntos En fin Los equipos Ya están Totalmente piqueados Que piensan de las composiciones Jorge Ahorita yo viendo El equipo Este De Beer King Tienen como que una visión De pelea de equipo Bastante buena Si te das cuenta Tienen mucho Mucho CC En área Teniendo aquí A este Nar Teniendo aquí también A este Echo Y Lissandra Pues obviamente Este Ya no se diga más Con este Brown Entonces Tienen que tener mucho cuidado Del equipo Este De DGP Al momento de entrar En las peleas O al momento de estar solos ¿No? Los pueden agarrar muy fácil Y ya no se van a poder escapar Si logran Este Atinar algún aturdimiento Entonces Cuidado con este equipo Y bueno Vamos a ver Que es lo que sucede Dentro de las peleas de equipo Porque tiene una pelea De equipo muy fuerte El equipo de Beer King Hablando del pronóstico ¿Quién va a ganar Jorge? Pues mira Tiene Tiene que ver mucho La habilidad De los jugadores Pero así viéndolos A simple vista Yo le voy más Por el equipo de Beer King Muy bien Hacker ¿Quién va a ganar? Pues viendo Claramente Las composiciones De Beer King Contra DGP Podemos ver Un control de masas Bastante extenso Por parte de Beer King En las peleas En equipo Va a ser desastrosa Esa Lissandra Junto con Esenar Y tampoco Olvidemos Al canista Que con su definitiva Puede empujar A Brown hacia enfrente Y con una definitiva Bastante control Que puede ofrecer A su equipo No creo Que los jugadores De DGP Haygan pensado Totalmente En un desengage Por esa Morgana Pueden perfectamente Escoger a una llana Para el desengage Pero bueno Yo en mi opinión Diría que Beer King Tiene todas las de ganar En este juego Muy bien Finalmente Pingüino ¿Quién va a ganar? Bueno Yo voto por DGP Por el simple hecho De que tienen una Morgana Este juego De DGP Va a depender De la Morgana Si se tiene buenas Q Y avienta buenos ultis Las tinfas Las van a tener ganadas Debido a que Es una Morgana Simplemente Pero Si en caso De que No haya buena presencia De la Morgana Beer King Tiene más posibilidades De ganar con Esenar Y con mucho el CC Que tiene El Echo Combinado con la Lissandra Así que Dependiendo mucho Cómo le vaya a la Morgana Yo diría que Es mi opinión Y pues eso es Eso es todo Muy bien El escudo también Tiene mucho que ver Entre las peleas de equipo Ajá Pues ya sin más En el minuto y medio Que queda Yo viendo las composiciones Este concuerdo Con lo que han dicho El equipo de DGR King Tiene Tiene un wombo Combo bien tremendo Solo de ver A esa Kalista Con un brom Un eco Con ese stun De dos segundos Y ese ulti De genar Solo de pensar Que sus ultis Estén bien coordinados No van a dejar Hacer absolutamente Nada Al equipo De DGP Pero obviamente Este es un juego De habilidad Y si no saben Usar los champions La composición Vale un comino Entonces Realmente Pues va a ganar El que tenga más habilidad Pero si Nos basamos Simplemente En la selección De campeones La verdad Es que DGR King Tiene mi voto A su favor Así es Cuatro votos A favor Del equipo De DGR King Y bueno Este Yo creo que Su fuerte Va a ser Las peleas De equipo Y agarrar Una persona Sola Para poder Borrarla Así es Algo que Quieran añadir Sobre esta selección No hablamos mucho De la composición Que creen Que quiera hacer DGP Con esta composición Tan extraña DGP Pues DGP está buscando Bursear a un personaje Y ganar peleas Cuatro contra cinco Mientras DGR King Quiere matarlos a CC Quiere no dejarlos De hacer nada Durante una teamfight Y matarlos a todos Con el CC Así que Va a ser Una pelea De Buscar a uno Y cazarlo O va a ser Una pelea De hacemos teamfight Y estuneamos A todas a la vez Así es Lo que tienen Muy importante Es la vida Este Shen Para agarrar a Kalista Si en Algún momento dado Kalista llega a tener Pues el juego Ya en sus manos Puede que Estos dos campeones Puedan ayudar bastante El equipo de DGP Para poder Inhabilitar a esta Kalista Así es Viendo un poco De estadística De DGR King Pude ver que En dos de los tres juegos El Brown fue piqueado Por Natural Rush Y tuvo bastante presencia En los asesinatos De todo su equipo Mientras que William Gore jugó Dos veces a Kalista En la fase de grupos Llamándose casi Si Si puede decirse Un cuadra kill En la última partida Contra Disrespect Squad Y viendo Y viendo A Shen De Tokimani El nombre muy extraño Por cierto Pudimos ver que Tuvo una presencia En dos de las tres partidas También Tuvo una Un porcentaje De asistencias Bastante alto En su equipo Así que Será interesante Ver como se Desempeña ese Shen En el carril de top Contra un AR Que Con su modo mega Y su definitiva O simplemente La W puede cancelar Su definitiva De Shen O la teleportación Misma Muy bien Pues pingüino Tú que diste tu voto A DGP Haznos el favor De presentar al equipo Con ustedes El equipo Está DGP En la línea de top Está Pokémon y Kagai En la jungla Está Afromosh En el mid Anda la zorra Con bodos Y el morenazo De fuego Anda Lordini Y de su poder Tenemos a Summoner Name O Summoner Name Algo así Summoner Name Muy bien Y Jorge Preséntanos por favor A V Jerking Del equipo rojo El equipo rojo Estamos viendo A V Jerking Dentro del carril superior Un NAR Que se llama SN Maximus Un Echo Solo XD Lissandra Messi Es un perro En el carril central Y en el carril inferior Tenemos Como dúo A Stakalista Que se llama William Gore Y Natural Rush Como Brown Así es No olvidemos Que los capitanes De cada equipo De V Jerking El capitán es Calista William Gore Mientras que DGP Su capitán es Permítanme Su capitán es El El mid Me pusiste La preparación Es fundamental ¿Qué tal chavos? Pues claro Aquí los dejamos Entonces con los castles Para que comenten Esta partida Los dejo chicos Y yo les dejo Estadísticas bonitas En el OBS Bueno Pensó muy bien Pensó muy bien Su composición Pero el equipo De DGP Tiene También potencial Para poder Contrarrestar Su composición De V Jerking Yo quiero que me den Su opinión Sobre el juego Medio Y el juego Temprano Y el juego Tardío ¿Quién creen Que gana el juego Medio? ¿Quién creen Que gana el juego Tardío? ¿Qué condiciones? ¿Qué aspectos? En mi opinión Yo creo que el juego Temprano Lo tiene ganado Mucho De DGP Si aprovechan Los de antes De la V Y con los ultis De Shem Bien aprovechados Y unas buenas Cups de Morgana O sea Tienen todo para Como les digo Desbalancear a uno Y matarlo Y de ahí Es no bolear Pero Si llegamos a Fase de Si llegamos a peleas A teamfights Sin que no haya Mucha acción Yo digo que De late Va a ganar El equipo De V Jerking Por el CC Que tienen Tienen demasiado CC Pues Mira En mi opinión El equipo De V Jerking En el juego Temprano Tienen Bastante escape Hablando ya De Uneko Que tiene Su definitiva Hablando de Elisandra Que también Tiene su garra Y su definitiva Para poder Pues no recibir Ningún daño Y todavía curarse Caliza Que tiene Bastante movimiento El juego Temprano También lo tiene Bueno A mi parecer El juego temprano También el equipo De V Jerking Tiene mucha ventaja Entonces Solamente Escapándose Entonces yo creo Que el equipo De V Jerking Lo que debe hacer Es esperar Solamente Los counter Jungleos Que es donde Pueden sobresalir Más que nada Efectivamente Jorge Claramente Poderíamos decir Que la composición De Calista Y Brown Es bastante fuerte En el carril de bot Si bien Con la El escudo negro De Morgana Puede neutralizar La pasiva de Brown Eso no garantiza Que estén a salvo Los jugadores Lord Vine Que es el ADC De GP Pero como lo comentaba Pingüino Una Q de Morgana Puede cambiar Totalmente La situación De la pelea Si Morgana Haceste una Q Contra William Gore Más un gankeo De la V Sería un daño Bastante considerable Por parte De los jugadores De DGP Que forzaría Usar el destello De William Gore O inclusive Llevarse el asesinato A los pocos minutos Y eso considerando Que el escudo negro De Morgana Neutraliza por Completamente a Brown Y es por eso Que Morgana Es el counter Número uno De Brown Así que Hay que tener cuidado Aunque Aunque Brown Tenga la condición Del cuatro golpes Se pueden esperar A que se acabe El escudo Para dar el último golpe Pero también En todo lo que Es como si tuvieras El ulti de Cillian No vas a pegarle A una persona Que tenga ulti de Cillian Porque va a revivir Así es Tienen que esperarse A que acabe el escudo Pues si quieren aplicar El stun de Brown O tienen que Quitárselo de alguna forma Con más CC O con muchas cosas Pero como le digo Yo digo que aquí En la presencia de Bondlane El equipo de DGP Va a tener la ventaja Pero por ejemplo Estamos viendo aquí Un early gang de parte de Echo Echo está lanzando el stun Y entra y stunea No, no stunea nadie Cuidado que tiene La mitad de la vida Este Echo Llegó con poquita vida Y estamos viendo La teleportación Por parte del equipo De DGP Perdón Y ahora si Ya la acaba de quitar Y ahora si Te queda con poquita vida Esta Morgana Se va a tener que regresar Y otra vez Ahí Estas teleportaciones Y cuidado Ahora si Esta pelea Se va a armar en grande Uy Al parecer no Todo se enfrió Este guiso Y esta Morgana Se queda con poquita vida Cuidado Están intentando matar Aquí a este Shen Se queda con Casi un cuarto de vida Y le falta solamente Un básico Por desacalista Y se muere Claro que si Stenar muy bien Por parte de Stenar Aventando su Boomerang Y ahora si Llevan la primera sangre El equipo de VJ King ¿Cuál fue el error De esta pelea? ¿Se los dejo O que no lo digan? De volada Sí Bastante Bastante atrasada De la teleportación De Shen La canceló Aparte Más que nada Que Shen Se quedó Adelante De Muy adelante De todo su equipo Su equipo Ya no lo pudo apoyar Después Y pues Regalando Así Lari Castió el TP Pero no hizo nada Y no fue de que La Kalista Le hiciera Digo La Kalista La La Lisandra Le hiciera algo Kalista no puede Tener un teleport Hasta nivel 6 Entonces ¿Por qué no se teletransportó Lari Ayudaba a su compañero Si ya estaba Ya había castrado El teleport Ahí lo tienen Cooldown Eso estuvo muy mal De parte del equipo De DGP Se supone que Cuando vas a Casteas un teleport Vas a ayudar Si o si Y más si no Te lo pueden cancelar Como lo es Más que nada Fue un problema De comunicación Si te das cuenta ¿Por qué vas a Porque vas a castear Un teleport Este Primero y luego Cancelarlo Y luego decirle Al top laner Que lo ponga También Entonces Si quieres Si puedes tener Dos teleports Ya gastaste uno Entonces Pues ya quédate con él ¿No? Pudo haber dicho Yo también voy para allá Pero cuidado También está Aquí Este Echo Intentando agarrar A este Shen Otra vez A sacar otra muerte De él No se va a poder Hacer nada Y se va a escapar Este Shen Y bueno Como te mencionaba Este Pues si ya tenías Ese teleportación Y sabías que tu carrilero Superior iba a ir Pues entonces ¿Por qué lo cancelaste? Entonces Cuidado Está llegando esta V Vamos a ver si pueden hacer algo Se queda con poquita vida Y se la van a llevar Esta Calista también Se la van a llevar Esta Brown Tiene la ignición arriba Y este Esta pasiva De Lucia Le va a ayudar bastante Para llevarse a este Brown Y ahora sí Ya llevan dos asesinatos En contra de uno A favor del equipo De DGP Este Sí Claramente bastante Agresivo Los jugadores de DGP Se ganqueó Por parte de la V Fue bastante Bastante bueno Más una Una prisión De Morgana Que aunque no conectó Con William Gore Ya estaba bastante Lastimado por el daño De Lucian Así que solo vino A rematar Hacer el trabajo sucio Y al final Lucian logró Llevarse la muerte De Natural Rush Que gastó un destello Que pudo haberlo reservado Para otra ocasión Si ya para mí Estaba prácticamente muerto Natural Rush Así que no era necesario Hacer ese destello Así es Cuidado Que el carril Inferior Ha estado Bastante movido Y al parecer Les quedan ganas A los jungleros De estar ahí Entonces Como que es una pelea De a ver Quien gana El carril Inferior Porque la verdad Si tiene mucho potencial En el carril Inferior Ambos Ambos equipos Podemos ver Que en la línea Top La muerte Del Shen Le está valiendo Le está costando mucho Porque ya Al ganar Le está empezando A ganar ventaja Lo está empezando A empujar Así que esperemos Que la V No tarde mucho En gankearlo Porque si no Esto se va a quedar Muy mal Y pues no queremos Un Shen Que se teletransporte A su equipo Y aguante menos Que una piñata Así que Hay que hacer Mamadas de Shen Hay que gankearlo Por ahí Estamos A la V Que lo intenta Pero pues Nada más Va a hacer Limpieza rutinaria Por la línea De mid Pues la V También va mejor En farm Creo que todas Las líneas En si van mejor El equipo de DGP En lugar En menos La de top Lisandra Y Adi También están ahí Como que Discutiendo Agarrándose manitas Pero pues nada No hacen Nada interesante En el otro mundo Y pues bueno Que vamos a ver En la línea De mid Ustedes Díganme Ustedes Que creen Que vamos a ver En la línea De mid Pues solamente Un farmeo Antes de que pase Algo Porque pues Villa está En su jungla Y esta Aria está quitando Una sentinela Y ya no va a pasar Nada El carril inferior Está bastante movido El carril superior Está bien Tranquilo Y bueno En esta partida Se está enfocando Mucho en el carril Inferior Ambos equipos Están recibiendo Bastante daño Este Lucian Ya es nivel 6 Puede aprovechar eso Y debería De dejar de empujar Para que Obligue a esta Calista Que se quede Hacia adelante Teniendo un Nivel en contra Este Esta Calista Blue reglamentario Del jungla Si no se enojan Pues aprovechando Que está esto Muy tranquilo Les traigo otra Estadística Que tal vez Les interese El campeón Llamado Shen En la fase grupo Estuvo un pick rate De 22.2% Que fueron 20 De 90 juegos Tiene un win rate De 55% Siendo esto positivo Con 11 juegos Ganados Y 9 perdidos Y un ban rate De 7.8% Que lo banearon En 7 juegos Para las personas Que nos están viendo No olviden poner Sus comentarios Y los mejores O los más entretenidos Los voy a colocar Aquí en el stream Así que sin más Les dejo con esta pelea De súbditos En el Botlane Ahora el cuidado Que vi Está dentro De ese arbusto Y está intentando Hacer el bait Pero bueno Se va a regresar Aparentemente Y cuidado En el carril superior Todo tranquilo Porque digo Cuidado Si todo está tranquilo Ahora si En el carril central También No hay nada que ver Este Y estamos viendo Echo Intentando hacer Este Un gank En el carril central Pero ya lo vieron Por esa Centinela rosa Y bueno Todo está Aparentemente Nadie se quiere Meter en problemas Solamente Quieren jugar A lo seguro Porque saben Que ambos equipos Tienen buenas peleas Bastante Percavido Los jugadores De VJK En el carril de bot Jugamos una Inicción perfecta Por parte de SN Maximus Pero acaba de perder Su modo Mega Y solo le va a hacer Un poco de daño A Shen Pero no va a pasar A mayores Te lo comentaba Bastante precavidos El carril de bot Después de ese Gankeo A promo Los dejó Bastante picados A William Gore Y Natural Rush Vemos que NAR Una definitiva Que lo hace Meter a ser Con un flash Así que NAR Sufre bastante Una provocación Perfecta Por parte de NAR Pero se acaba De meter A la torre Vemos que la torre Está castigando Y una kill Para SN Maximus Y vemos una Q fallida Por parte de Asesinato Doble Para SN Maximus Un fail Bastante Perdón la palabra Bastante grosero Por parte de La vi Una Q Y destello Que le quiso La quiso hacer Al estilo NSS Pero Fue más Un bronce play Con el perdón De la palabra Bueno Desde que viste Que esta vi Se salió De la torre Después de aventar Su definitiva De ahí Desde ese momento Debiste haber optado Por ya no pelear Ahí no Entonces Este Pues este Shin ya estaba Un poquito tocado Y como quiera Se metió abajo De la torre Recibiendo ese daño Y pues obviamente Ya el daño de NAR Fue suficiente Para llevárselo Y bueno Vi ya Para rematar Esta Este Error Utilizando Ya su Q Y su destello Pues bueno No le sirvió Para absolutamente Nada Y en lo contrario Los perjudicó A este equipo De DGP Agrandamos La ventaja Que tiene El NAR Sobre el Shen Tiene 3 asesinatos Y le lleva 9 súbditos De ventaja No es una ventaja Tan grande De súbditos Pero esos 3 asesinatos Si incrementan Ya cumple Tu subcapa De fuego solar Este Y compró Un centinela Rosa Para asegurarse No recibir más Gangster Por parte de la vi Coméntame Pingüino Que es lo que opinas Mira yo opino Que más que nada En lo del grande top Una vez que ya Gastó el NAR Flash Y que tu top lane Ya está bajo de vida No tienes nada más Que hacer Es como que ya Victor ya le saqué Flash Después te veo NAR Pero la vi A este nivel Cuando todavía No tienes Un ítem Defensivo Ni la parte De la vi Ni un objeto Completo De parte Del Shen Vas mal En farm Ya te ganaron En la bold lane Cuando fuiste Hacer TP No te rías Estamos jugando Tranquilos Tú eres un Shen Tú no tienes Por qué Buscar oportunidades Eso lo tienes Que estar buscando Tu Ari Y tu Vi Así que yo digo Que esa fue Una equivocación Más del Shen Por meterse Por buscar Una oportunidad Cuento Él tiene que estar Jugando pasivo Porque no le va a ganar Al unar Ni menos Bajo una torre Si es bueno El cargill central Llevándose a esta Ari El equipo De Vijerking Y si te das cuenta Y ves los objetos Comprados Todos Todos los jugadores Del equipo De Vijerking Tienen una sentinela rosa Cuidado Está en problemas Esta vi Está recibiendo Bastante daño Y está La definitiva De este Shen Utilizando también Su definitiva Su definitiva Esta vi Para poder agarrar A esta Lissandra Pero bueno No va a pasar Absolutamente Nada A favor del equipo De DGP Y bueno Esta pelea La gana De Vijerking Y bueno Como te comentaba Todos Absolutamente Todos Del equipo De Vijerking Tienen una sentinela rosa Tienen muy bien Enfocada Este Subjetivo En la visión Dentro del juego Y eso Y eso les ayuda Y eso les ayuda Bastante También Por eso Han podido Ganar Esas peleas Que han sido Dentro De los carriles Cuando llega Esta vi Dentro de la jungla Y así Eso Les ayuda Bastante De esa visión ¿Ustedes creen Que estuvo correcto Que la vi Se metiera Cuando ya tenía El escudo Del Shen O creen Que debió De haber sido Y hoy O sea Ya tengo El escudo Del Shen El escudo De Shen Me pareció Más que nada Era Solamente Defensivo No era Para Para sacar Un asesinato Entonces Esta vi Como que no se pudo Entender muy bien Con su compañero Aventó su definitiva Para poder Acercar a Shen A esta Lisandra Pero Pues Shen Si te das cuenta No pudo llegar a ella Este Si Un error Bastante grave De comunicación Por parte De los jugadores De DGP Algo que Tienen que ir Hablando Los muchachos No sé si Estén ahí Tengan algún Medio de comunicación La verdad Pero Claramente Era Defensivo La definitiva De Shen Si Ya ves Que no tienes Nada que hacer Y tu vida Está bastante baja El escudo De Shen No ofres Tampoco Una cantidad Tan grande De protección Lo único que tienes que hacer Es salir de ahí Hiciste gastar Al top laner Su definitiva Aparte No sé si vieron La teleportación Del área Hacia La torreta del medio Creo que La estrategia Que pensaron Los jugadores De DGP Que en su mente Iba a funcionar Era Más que nada Shen Tiraba definitiva A B Vin se acercaba A Lissandra Tiraba un town Y llegaba Ari Y se quedaba Con un par de desilatos De solo Y Messi es un perro Pero le salió El tiro por la culata Como diría El buen Shaco Así que nada Una jugada favorable Para Bjerking Que poco Poco Están remozando La ventaja Y cuidado Y cuidado Esta Kalista Recibiendo bastante daño No van a poder hacer mucho Esta Morgana Se queda con poquita vida También esta Kalista Se van a tener que regresar Porque esto No les va a favorecer Para nada El equipo de Bjerking Y bueno Entraron un poquito Muy precipitados El equipo de Bjerking Y por eso No les funcionó Este ganqueo Pero bueno No va a pasar Absolutamente nada Y al parecer Están moviéndose Están rotando Este Este Eco Al carril central Vamos a ver Que es lo que sucede No va a pasar nada Ari está sobre El carril superior Están intentando hacer algo Están los tres Contra este NAR A ver si se puede escapar Ya llegó esta Ari Vamos a ver si Logra colocar La falló Ah no Si lo entinó Y cuidado Ahora si Tres contra uno Obviamente Iban a sacar ese asesinato Y NAR No puede hacer absolutamente nada Van a tirar La torre del carril Inferior El equipo de DGP Y bueno Esta va a ser Bastante oro A favor de ellos Yo creo que la siguiente Estrategia que debe tomar Bjerking Es focociar a los de Boldlane Porque la build de Morgana Es no Wards Básicamente es esto Esto es lo que Esto es lo que provoca No tener Wards amiga Básicamente Los van a estar gankeando Y le van a abrir la posibilidad No solo tirar la torre También de llevarse El primer dragón de la partida Y Y sacar la ventaja de oro Y de la bonificación de daño Que le da el dragón De la primera Lo van a tener libre No tienen Wards Porque Morgana Se puede por una Varia Necesariamente grande En lugar de su piedra vidente Eso no es digno de un support Así que Le va a costar un dragón Así es Bueno El primer dragón A favor del equipo De Bjerking A ver si lo logran Agarrar O se lo va a robar Esta V V está haciendo Pues los que eran Ante los golems Y bueno Acaban de estar Muy mal el smite Pero sabían Que esta kalista Lo puede agarrar fácilmente Ya el primer dragón A favor del equipo De Bjerking Déjame decirte Que la conformación De equipo Que tiene Bjerking No Va a estar muy difícil Que la V Le pueda robar algo Tienen El smite de eco Y tienen una kalista Una vez que tienes Una kalista Básicamente Aunque tengas A tiak de tu equipo No vas a fallar Nunca el smite Así que Simplemente No puedes fallar Un smite Ahora no te puedes arriesgar A ganarle un smite A una kalista La kalista Una vez que ya tiene Unas 10 lanzas Ya le hace mil de daño Y eso es el smite De nivel 18 Así que No No tiene posibilidad La V Y espero que no lo intente La V De querer robar A algún tipo De monstruo grande Y vimos una jugada Bastante interesante En el carril de mid Cómo la V Planqueó a la Lissandra Llegándole por detrás Más una definitiva Dary y su orbe Fueron suficientes Para acabar con la vida De Lissandra Y llevarse un asesinato Para la V Que ya va 3-2 Se armó el ítem De guerrero Y creo que va a ir Por su fuerza A la trinidad Bastante bien jugado Por parte de los jugadores De DGP Hay un poco de visión En la jungla En la jungla De De Bjerking Hace falta Este Puede ser que Un pequeño error Por parte de Solo Que no tiene El control total De su jungla Pero esperemos Que lo puedan arreglar Los jugadores De Bjerking Claramente Tienes una calista Con mucha movilidad Y una Lissandra Que va a explotar Al primero Que se le ponga enfrente Pero También la dije Que tenga buen daño Puede hacer Como les digo Desde el principio Este equipo De DGP Está hecho Para que exploten A una persona Y hagan peleas 4.5 Pero eso Va a incluir Gastarse unos cuantos Ultis Bueno Ya con este Score Con un dragón En contra Van a incluir Gastarse varios ultis Ya sea El de El de V Y el de Lucian O el de V Y el de Morgana Pero siempre va a haber Dos ultis Que gastar En las peleas En un solo objetivo Así que Creo que van a tener Que estar midiendo Bien eso Si quieren Pensar A quien van a pescar Y sobre todo Que los importantes Que van a ser Kalista Y Lissandra Que estén Lo más lejos De posibles De la vida Que la vida La piense O la piensen Mucho Si quieren entrar Y bueno ¿Tú que opinas Jorge? Mira yo digo Que el daño Le puede ayudar A lo que hizo Ahorita Agarrar a Kalista Fácilmente Ya sabes Que tiene su Definitiva Tiene su Q Y puede llegar Muy sencillo A Kalista Sin esquivarlo Entonces Y la puede Agarrar fácilmente Entonces Eso le serviría Mucho Si ve que Kalista Está teniendo Mucho potencial Para ganar El juego Entonces Bueno Ahorita Vimos ese Ganqueo Este Lucian Nada más Hizo presencia Si te das cuenta No hizo absolutamente Nada Todo el daño Lo hizo Esta V Y solamente Necesito Una Q La definitiva Y dos básicos Para matarla Efectivamente Una falta De desengancho Bastante fuerte Por parte De los jugadores De Guillermo Vemos que Natural Rush Se queda plantada En el piso Por una Cuda Morgana Y vemos que Agarrar muy mal Para la Lissandra A la Lissandra La Ari Perdón Solo se lleva La vida De Bot Oz Vemos una teleportación Por parte de Nara Acabar Botar sobre un Minion Y vemos que V se lleva La vida De Brown Vemos una Definitiva Solo Perfecta Vemos que Muy bien jugado Por parte de esta Lissandra Escapándose De todos esos golpes Y ahora Le están volteando La tortilla Como decíamos Hace rato Al equipo De DGP Y ahora si Cuidado Calista Está intentando sacar Los asesinatos Que le hacían falta Y la agarraron Abajo de la torre Muy mal esta Calista Bueno Y alcanzan a llevarse Al negro Y ahora si Se van a llevar A este Shen Y ahora si Van a poder empujar La segunda torre Del carril central Ya va a salir esta área Ahora si Tiene la teleporter Para poder salvar Esa torre Muy bien Por parte del equipo De Bjerking Esta pelea Estuvo bastante Reñida Y el equipo De DGP Tuvo La ventaja Al principio Pero desde que No alcanzó A llevarse A ninguno De estos Jugadores Que estaban Vivos ahorita Pues bueno Desde ahí Se dieron cuenta Que ya no podían Se tuvieron que retirar Y Calista Pudo asesinar A uno Y bueno Agarrándola Debajo de la torre Eso fue una mala Suya Pero como quiera Pueda ayudar a su equipo A ganar esta pelea Sí Una disculpa Por lo anterior Un posicionamiento Muy malo De la Calista En esa última Esa última pelea Que le terminó Costando la vida Pero o sea Resultó favorable De la Juega 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 Una definitiva De nada Perfecta Que la intención Era salvar A William Gore Pero al final No logró su cometido Así que se llevaron A la Sina De la Calista Y no pudieron Empujar la Torre Gracias a la teleportación De la Ari Si bien pudimos ver Hablando de mal Posicionamiento El inicio de esta pelea Se debió Al mal posicionamiento De Bob Oz Que se paró Bastante adelante Contra una Elisandra Con definitiva Algo que Es prácticamente Imperdonable A estas alturas Del juego ¿Tú que opinas Pingüino? ¿Pingüino? Bueno Pingüino Sente por el momento Y estamos viendo Flanqueando aquí A esta Ari Cuidado Y tiene que usar Su definitiva Para poder escapar Se va a regresar Por el otro lado No va a pasar Absolutamente nada No sé por qué Utilizó ese destello Y bueno Ahora sí Un destello Gastado Por este Brown No quería que lo agarrara Para nada Entonces cuidado Ya no tiene destello Este Brown Y ahora sí Está NAR Intentando llegar Esta V Tiene mucho daño Cuidado NAR Porque la defensa Te la quita Esta V Agarrándolo Con ese hechizo Oscuro Esta Morgana Y ahora sí Una batalla Se está suscitando En el carril central Ya utilizó Su definitiva Este eco La definitiva También de este Lucian Y ahora sí Esta pelea Se están gastando Bastantes Bastantes habilidades Ambos equipos Y ahora no saben Qué van a hacer Ya está el dragón arriba Y la siguiente batalla Es la que va a definir Quién se lleva El segundo dragón De esta partida Sí Al Ari se salva Usando su definitivo Tira un flash hacia adelante Y luego una R hacia atrás Así que está bastante Desconcertada Está Ari Vemos que en veces Un perro se lleva A Lucian Y Ari tiene que salir de ahí Si no quiere morir Vemos la persecución De Sino Maximus Y un exterminio Por parte de los jugadores De B.Jorkin Bastante bien jugado Por parte de Sino Maximus Contemplando Me quedo sin palabras Jorge Qué fue lo que pasó aquí Aquí estuvo muy bien Si te das cuenta Este Lucian Y Ari Pero no pudieron hacer mucho Pudieron esquivar muy bien Las habilidades El equipo Este de B.Jorkin Jugaron bastante bien Se quedaron con poquita vida Y sabían que Con cualquier habilidad De Ari Podrían morir Y o con cualquier Pasiva de este De Lucian también Entonces Supieron aprovechar El destello Este Como vimos Estenar Y bueno Está intentando escapar Se queda con poquita vida Cuidado que esto Se puede morir Y esto puede ser Algo fatal para ellos Y muy mal Abajo de la torre Vamos a ver si logra morir Se queda con poquita vida Y el 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 pull de esta Morgana No alcanza a matarle Y bueno Esto ya no va a pasar Absolutamente nada Se quedó Se quedó Con las Uñas clavadas En el escritorio Seguramente está Lissandra Y casi casi se muere Pero bueno No va a pasar Nada Y bueno La batalla pasada Estuvo muy buena Por ambos equipos Pero logró Llevarse el equipo De B.Jorkin Finalmente Bueno He regresado Me vinieron a cambiar Un poco No sé por qué Si no estaba fundido Pero bueno Decía que gastaba menos luz Pero bueno Entrando Entrando al juego Lo que estoy viendo Es que No están tomando Muchos objetivos Lo que es B.Jorkin Diría que DGP Tampoco Pero pues no han tenido Mucha oportunidad Pero yo veo que Terminan una teamfight Y raro es que Vayan por un objetivo Ahorita si lo hicieron bien Pero pues fueron Por la primera Torre de bot Y ya llevan varias Teamfights Donde nada más Ganan la pelea Y se van Y tal vez Si aprovechaban Las teamfights Como por ejemplo La que ahorita hicieron Un exterminio Ya andarían destruyendo Las segundas O ya habían destruido Tan siquiera La primera del top Así es El problema de esa batalla Es que se quedaron Con poquita vida Entonces no se podían Arriesgar mucho A morir Estos tres jugadores Porque regalarían El Baron Aunque fuera temprano Tres jugadores en contra Pues es bastante ¿No? El escudo de este round Para inhabilitar Las habilidades de esta Y cuidado Está aventando Su definitiva No sé por qué Y bueno Ya tienen una definitiva En contra Este El equipo de Bjerking Y ahora sí Vamos a ver Si pueden hacer algo El equipo de DGP En contra de eso Van a tirar La primera torre Del carril central Y ya es su segunda Torre a favor Van dos a dos Y los dos Ambos equipos Tienen un dragón Van bastante empatados Solamente tienen Una diferencia De casi dos K A favor El equipo de Bjerking Bastante Vemos una iniciación Por parte de ese Máximus Que empieza Contra Lord Vine Vemos que solo También empieza la persecución Un destello perfecto Por parte de Lord Vine Una definitiva de Morgana Que logra detener a solo Ese Máximus Ya tiene su nuevo Mega Pero no lo ha usado Se ha transformado Dejaron morir a solo Pero también se llevaron La vida De Afromor Un uno por uno Podría decirse En este enfrentamiento Algo que he notado En el transcurso De la partida Es que Lo que es DGP Se concentra mucho La Morgana Se concentra mucho En hacerle pill A Lucian Esto le podría Dar No le quiero decir La vuelta a la tortilla Se me está choteando Mucho Ya no hay Ya se me acabaron Dice que la empanada No sé Ya como está el Pero Simplemente Como que Que nada más haga dos muertos Dos veces muertos De Lucian Y que tenga dos kills Es como que está jugando Muy seguro Si sigue jugando así O sea Chequen la comparación De Kalista A Lucian Para mi creo que El mejor carry Bueno ahorita El mejor tirador Que haya en la partida Es Lucian Pero va a estar muy difícil Que este Lucian Pueda hacer algo Con una Lissandra Que va 9-1 Ustedes Que control Creen que tenga Lissandra Sobre Sobre Lucian Si la Morgana Siempre está atrás Te das cuenta Que ahorita Es la que tiene Más daño De su equipo Esta Lissandra Entonces Pues Morgana Tiene que estar Muy pegado A su AD carry O Tiene que también Tener en cuenta Esta Ari ¿Por qué? Porque Ari Entra con su definitiva Normalmente En medio de todos Y se logra salir Y hacer daño Entonces Lo que puede pasar ahí Es que esta Lissandra La inhabilite Su definitiva Y la deje Ahí parada Y pues obviamente Pues la van a borrar ¿No? Entonces Morgana Tiene que saber A quién poder Echarle su hechizo Obscuro Tienen que tener Muy buena comunicación Con esta Morgana Porque es la que Les puede salvar De todo el daño Que les puede causar Esta Lissandra ¿Quién creen Que sea la mejor opción Para que esta Morgana Use su escudo Para que la B Pueda entrar Y matar a alguien O para proteger A su Lucia Y hacer Pedirla Todo lo posible Es depende ¿No? Depende de cómo Vayan a querer Entrar en la En la pelea de equipo ¿No? Este Porque B No siempre entra De primera vez Y Ari A veces tampoco Entra de primera vez No debería entrar De primera vez Ari Al menos que esté segura Que no la van a agarrar Entonces mira Estamos viendo aquí Como Morgana Agarra Agarra Este Echo Y bueno Se alcanza a escapar Utilizando su destello Y bueno Como te mencionaba Ari puede llegar Solamente A aventarle el charma A un jugador Y de ahí ya Borrarlo ¿No? Entonces eso Es lo que puede hacer Esta Ari Y luego salirse Para no recibir el daño Y morirse Entonces este Eso le puede ayudar A su equipo O esta B Puede entrar Con su definitiva Pero Pues ya saben Que Lissandra Ahorita tiene el Sonia Ahorita tiene su definitiva Para ponérselo a sí misma Entonces no pueden entrar Por esta Lissandra Así de lleno Segundo Dragón Para Bjorkin No creo que se lo roben Por el simple hecho De que hay una Kalista Pero todo el equipo Contrario está Pucheando El Shen Está en top Hay 13 mil Lo único que falta Ahí es la Morgana Va a haber iniciación Por parte del NAR Porque no falta Para que tenga NAR El Meganar Pero sí Pero sí Cuidado Que ya está Meganar Saliendo Y tiene el escudito Y ya está llegando Este Shen Shen que estaba ahí arriba Aventando la definitiva Y cuidado Ya está quitando Ahí a varios Que están arriba De sus carries Y Morgana Se queda con Poctavida Están todos juntitos Están recibiendo bastante daño Por parte de Lucian Cuidado Lucian puede cambiar aquí todo Y también está Ari Ari está causando bastante daño Tiene que tener mucho cuidado Con estos dos campeones Y Ari se alcanza a escapar Está en medio De todos los súbditos Pero van a poder Llevarse la torre Del carril superior Y pudieron cambiar Todo el rumbo De esta pelea Esta Ari Y este Lucian Están causando bastante daño Al otro equipo Y no se están dando cuenta Estaban optando Por irse por Morgana Y otros jugadores Y la verdad Es que no les ayudó bastante El equipo de Vierking Y ahorita Están más abajo En oro Y ya van a agarrar El Baron Y ya están utilizando Una teleportación Para poder ayudarle A esta Ari Y cuidado Este le está ayudando Bastante Estas decisiones Muy buenas decisiones Parte de EGP Y están jugando Bastante bien También las peleas De equipo Estos dos carries Juan ¿Ustedes qué creen Que haya perdido La pelea VG King Tenía la diferencia De oro Tenía dos dragones Para mí Yo digo que perdió Por el simple hecho De que el NAR No puedes usar La definitiva de NAR Para stunear A una persona No puedes entrar Ganar Y aventar Un ulti Que nada más puede usar Una vez cada mil años Para Bueno no cada mil años Pero es un dicho Pero solo para stunear A una persona Y luego menos Si es el Lucian Que le está ya poniendo Su escudo El escudo de Morgana En sí yo creo que Aquí el que jugó mal Como que el que se Pertó mucho Fue el NAR También Mataron muy rápido Lo que es A la Kalista Bueno no Le bajaron mucho la vida La dejaron fuera de pelea La Kalista no murió Pero la dejaron fuera de pelea Y bueno aquí vemos Otra iniciatión Bajo de torre Pero no creo Ahí creo que Lo mismo pasa Y creo que La Kalista Sostendió Fue lo que te había dicho Hace rato Que no pueden entrar De lleno contra esta Lizandra Pero cuidado Se está suscitando Aquí una pelea Lizandra está entrando No tiene definitiva Recuerden Pero se acaba de morir Así porque Les dije que no podía entrar Y ahora sí está Y se acaba de morir También NAR Aventando mal su definitiva Esto les puede costar bastante Y está el Lucian Recibiendo bastante daño Como quiera Él es el que tiene Todo el daño ahorita Yo solamente queda vivo Este Lucian Y ya no le queda Nada de vida Solamente le queda un básico Sien aventándole la definitiva A Lucian Vamos a ver si se puede llevar a NAR Se acaba un poquito de vida Es un básico Nada más de morirse Uno por uno Y ahora sí Se van a llevar aquí Este Cien se queda parado Porque sabe que ya no puede hacer Absolutamente nada Y este fue un problema Muy grande Muy grande Que causó esta V Y esto les puede costar Mucho, mucho Mucha ventaja que tenían Exactamente Yo creo que Ahora Como dije el error De la pasada Ahora digo cuál fue el error De AGP Simplemente no hay de otra La bisex sobre extendió A perseguir a una Lissandra Una persona que ya tiene Definitiva Y sonias Bajo torre Así es Es lo que te había dicho No hay mucho que pensar No hay mucho que decir Es que si la puedo matar O no Tienes sonias Y tienes ulti No puedes perseguir a una Lissandra Bajo torre Así es Tener el daño No lo es todo Tienes que tener También las habilidades Y contar las habilidades Del enemigo Si tienes las habilidades Para escaparse Obviamente no vas a utilizar Todo de lleno Porque sabes Que se puede escapar Después de que Avientes tú Todas sus habilidades Entonces Obviamente Bisi Puede causarle bastante daño En segundos Pero no puede matarla Tan rápido Como si fuera Este Un combo así De un segundo ¿Verdad? Entonces fue lo que vimos Utilizó su definitiva Y Bisi quedó debajo De la torre Y ya teniendo El daño de esta B Pues ya Afuera El equipo De DGP Batalló bastante Para poder ganarla Igualmente tuvieron Su batalla Ahí en la jungla Pero Pues no fue lo Y agarrando aquí Esta Morgana Muy mal parada Utilizando su Escuro Negro Y bueno No va a poder salvarse Porque 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 estaba muy mal parada Y ahora si lo que van a matar Y bueno Ahora si Intentando ya llevarse La segunda torre Del carril central El equipo de Bjerking Pingüino ¿Cómo andas tú? Yo estoy muy bien Gracias ¿Cómo me hace por preguntar? No, no es cierto Simplemente pues La Morgana se paró mal No hay que ver Para dónde va a ser Hace falta O sea La Morgana no tiene mucho Que se compró Su piedra vidente Se empezó comprando Sonia Luego también compró Armadura No ha terminado Su ítem de fútbol completo Le hace falta mucha visión De parte del equipo Del FP Y bueno Eso provocó Que le mandaran a la Morgana Si tuvieran una Teamfight 4 contra 5 Porque la Morgana sigue muerta Y este tiempo es básicamente Ahora por culpa de la Morgana Y ahora sí Esto se llaman Los throws Cuidado que Ya están alcanzándolos En oro Podemos ver que tienen Más asesinatos Pero Pues todo La ventaja Se refleja en oro Y bueno Ya están intentando Llevarse la Segunda torre Del carril superior El equipo de Bjerking Se la van a llevar Y cuidado que Este Brown se queda con Poquita vida Pero se va a poder escapar Rápidamente Se tienen que regresar Este Estamos a nada De que salga El Tercer Perdón El cuarto dragón De esta partida Y se lo puede llevar El equipo de GP Si no se apuran El equipo de Bjerking Y Hacker ¿Estás muerto? Claro que sí Disculpen Disculpen Claramente La Lissandra Influye bastante En estas peleas En equipo Congreso a su definitiva Y parece que Los jugadores De De GP Están Entendiendo mal El enfoque Están haciendo un enfoque Ahora a la Lissandra Que como lo comentaba Pingüino anteriormente Ya tiene su reloj de arena Y ya tiene su definitiva Que tiene un Cooldown No es el más corto Cooldown Pero tampoco es el Cooldown más largo Que pueda tener Así que Son casi 5 segundos De inmulnerabilidad Los que tiene la Lissandra Así que Creo que deben ahí Cambiar el enfoque Y gracias a ese Brown que puede Bloquear el orbe Del ARI Junto con la Q Junto con la Q De Morgana Es lo que te digo Vemos una iniciación De Lissandra Se deletea El soporte De los jugadores De DGP Vemos que Le empieza La pelea Así la definitiva Efectivamente Tardan bastante En matar Esta sensación Sí Tardan bastante En eliminar Esa Lissandra Natural Rush Se queda Bastante corto De vida Parece que va a morir Natural Rush Por una Relentición perfecta De NAR Acaba de estonear A Shen Y salvándole la vida Natural Rush Este NAR Prácticamente salvando La vida De ese Brown Bastantes veces Por lo que he visto Una iniciación Muy mala Por parte De Lissandra Si bien Entró bastante bien Y deleteó Al soporte No era la manera De iniciar una pelea Vemos bien Que la Morgana No tiene el daño Total Esta es su definitiva Te puede salir de ella Antes de que Antes de que Esté muy cerca De ti No va a dar Ningún problema O si logras Bajarle más Del segundo De suerte de vida Obligándole a usar Su Sonya Y que quede inmóvil Para salir de esa definitiva No influye mucho Vemos que Lucian Infligió La mayoría Del daño De este Enfrentamiento Vemos que Shen Parece que va a morir Shen Pero acaba de cambiar El enfoque Sin Maximus Pero acaba de caer Este Shen Y Lord Vine Tiene que correr Por su vida Natural Rush Empieza la persecución Pero va a terminar Dejándolo de lado Parece que Sin Maximus Van a acercarse A rodear A Lord Vine Que tiene que ser Back ahora Si no quiere Morir Cuidado que el Baron Ya va a salir Y esto les puede ayudar Un chorro Un chorro Al equipo de VJ King Porque están Un poquito abajo Y cuidado Están Si se mueren ahí Esto les estaría Dando bastante ventaja O no se va a morir ahí Tiene su destello Para poder salvarse Y la definitiva Parte de esta Lisandra Con ese Con ese Flash Para poder agarrar Este Lucian Y ahora si ya no tienen El carry Ya no tienen un carry Que tiene bastante daño En esas peleas Que se están suscitando Y bueno A lo mejor van a optar Por agarrar El Baron Ya están acercándose Dentro del pit Y bueno Van a intentar hacerlo Y esto les va a ayudar Bastante Les va a levantar La partida Ahorita Ya están arriba En oro Y van abajo Ahorita como por 2k Aproximadamente Y ahorita ya Están casi casi Empatados en oro Llevan solamente Una diferencia De una torre En contra Y ahora si van a llevarse El Baron Asher Van a llevárselo A casa Y ahora si van a destruir La casa del enemigo Si es posible Muy mala decisión De parte de Lucian Porque básicamente Él ya tenía El recalco O sea ya no Nadie lo estaba presidiendo Ya nadie lo pelaba Él podía llegar a casa Y quitarse los zapatos Pero no decidió Y pues el inhibidor Ya casi De que esté saliendo Baron Eso es una decisión Muy mala Porque simplemente Vas Si es la de carry Y si tú eres el MVP Del equipo Porque sinceramente El que se está llevando El daño Al final Podemos ver la gráfica El que está haciendo El daño De la partida Es ese Lucian No puedes ir solo A destruir un inhibidor Así es Por más ex peque Que te veas No puedes ir solo ¿Ustedes qué opinan Hacker? Claramente Perdón la comparación Que voy a hacer Pero esto parece Un juego de la papa caliente Un equipo pasándole La victoria A otro Si bien antes Tenían la ventaja Los jugadores de DGP Se la terminaron Pasando a Villar King Y después Los jugadores de Villar King Pasaron la ventaja A los jugadores de DGP Es una partida Que la verdad Ya me sorprendería No me sorprende ya Quien gane Porque cualquier Cualquiera que cometa Un error a estas alturas Del juego puede ganar Si bien ahora Se hicieron el varón Por un pequeño error De Lucian Que como tú lo mencionaste Pingüino No tenía ya nada Que hacer ahí Pudo haber dejado El inhibidor Reagruparse Y asegurar el varón Junto con la V Y armar una Teamfight Para llevarse la partida Pero Como tú lo dijiste El ex peque No sale a todos De ese momento El marcador Va 30-19 A favor de VGR King De VGR King Lo que tiene que hacer Es concentrarse En pujear Tienes una torre libre Tienes varón Ve por ella Simple Para que irse A atorarse En la cuella de botella Que se hace En las bases Pues ir tranquilamente Por la torre de bot Que falta Y si ves que Se va bien mal posicionado Como creo que va a pasar En este momento Vas a matar A todo el equipo O vas a tener ventaja Para que El cuello de botella Que hay en base No se te haga tan pesado El arte del campeo En esa zona De la jungla Vemos que Amos se tira Contra Alisandra Parece que va a caer Y acaba de caerme Es un perro Que estaba muy solo En el carril del medio No sé por qué No se montó Ahí en la reunión Que estaban haciendo Los jugadores de VGR King Ni oportunidad De utilizar sus sonias Ni su definitiva Ni nada Esta vi Ahora sí Esto les va a costar mucho Aunque tengan el Baron Asher Y como dijiste Esto es la papa caliente 40 minutos Llevamos de juego Y ahora sí Van a intentar llevarse El primer inhibidor del juego Esto les va a ayudar En contra del Baron Asher Que tenían Y ahora sí Cuidado Tienen bastante daño Uy cuidado Se van a llevar aquí a Ari Tiene poquita vida También esta bici Tiene que retirar Y también Este Lucian Está recibiendo lo suyo Tiene bastante vida Ya el otro equipo El equipo de VGR King Está haciendo lo suyo En contra de estos De este tanquecito Y bueno Se va a alcanzar a escapar Morgana muriéndose Como siempre Cuidado Utilizando su definitiva Este Utilizando su definitiva Este Echo Y bueno Vemos un error De conexión Y vamos a ver Si nos podemos Volver a conectar Bueno A esta pelea Salió 2-1 A favor de VGR King Básicamente El error Que cometieron VGR King Es Que la Morgana Se quedó muy adelante Se quedó muy adelante Y lo que ocupa Es hacerle pill A Lucian No puede dejar A Lucian Solo Teniendo el equipo Y claro si que DGP Quiere ganar esta partida Claramente Pingüino Este Si bien Un error bastante grande La Lisandra Estar en el carril del medio Sin ningún tipo de asistencia De su equipo Los jugadores de DGP También cometieron un error Bastante grande De pelear Y aún teniendo la bonificación De los jugadores de VGR King Y si bien te lo mencionaba Antes La Ari Mágicamente Transformó Su estilo de Medida distancia Y mago A un estilo De melee Y se acercó Prácticamente a la Kalista Con ya el stat De la pasiva De Brown Y no tenía El escudo negro Para mitigar Esa pasiva Así que cayó Bastante rápido Por el daño De la Kalista Que una Kalista En late Puede ser brutal En las peleas Vemos un acercamiento Por parte de Cine Maximus Una teleportación Por parte de Botox Pero Si Lo va a terminar salvando Se tira la teleportación A la torre Del carril de Top Pero ya no va a tener Esa herramienta Para la próxima pelea ¿Ustedes saben Que estuvo bien Este P Teniendo definitiva? Yo diría Que estuvo bien Quería asegurar su vida Porque si bien Podemos ver que NAR Además de tener Su definitiva NAR Puede ser bastante Hostigoso Con esa pasiva Que le da Bastante velocidad De movimiento Y su Cuca Ralentiza bastante A pesar de que Hubiera tenido Definitiva Yo creo que Si lo hubiera alcanzado La verdad La Aremo y Yolo Entrando en primer lugar Sacrificio de parte De Lucien La Aremo y Yolo Ha empezado a lanzar Sus CR blocos La Alissandra decide Lanzar la garra Pero no se avienta Y creo que nada más Esto estábamos En un tiro de afloja Así que bueno No pasa nada Nada para nadie Todos esperando El respawn del dragón Y esto va 32-20 Un objetivo Bastante importante Pingüino Si bien podemos ver Que los jugadores De DGP Están asegurando El dragón Una teleportación Por parte de General Carril De Top Vemos que está En persecución De SN Máximus Que acaba de tener Su modo Mega El equipo Solo acaba de asegurar Al dragón DGP Es su tercero Pero si no estoy mal Pero los jugadores De DGP Tienen que responder Con algún objetivo Si no sería Un dragón en vano Regalado prácticamente Si parece que fue Un dragón regalado Por parte de los jugadores De DGP Pero vemos que A Pomosh Empieza la persecución Contra SN Máximus SN Máximus Está bastante tanque Y uno Si no perfecto Por parte de Solo Vamos en definitiva A Lissandra Bastante poderosa No le estoy haciendo Focus a Lissandra Enfoque a Lissandra Chavos Lissandra logra escaparse Con su Ed Acaba de caer Shane por parte De la Calista Un dragón de arena Perfecto Por parte de Messi es un perro Y está intratable Este muchacho Chavos Tenemos un destaque Y una W Bastante buena Pero acaba Por morir La Lissandra Y una provocación Perfecta Por parte de Ari Hacia NAR Que entró Con toda la intención De supongo que Estunear a los jugadores De DGP Pero le salió Tiro por la culota Sin uno ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente lo que pasó Es que Como le estoy diciendo Le está metiendo Mucho focus A lo que es La Lissandra Y a la mera hora La Lissandra Se pone su Definitiva Se pone Sonia Y gastaron Mucho en ella Ahí vi el ulti De Morgana Ahí va el charm De Ari Desperdiciado mucho Cuando El focus De los De los ataques O de las cosas Que tengan mucho cooldown Tienen que ser para Calista O para Echo Son los que pueden Proporcionar más daño Constante Yo digo que El más opcional Para matar a Lissandra Sería Lucian Porque él no puede Gastar ninguna habilidad Más que básicos Si yo le pone Sonia Pues bueno Me espero Y le doy básico Ya vamos a caer Pero Si ustedes gastan Todo lo que tienen En una Calista Que tiene Digo en una Lissandra Que tiene ulti Y tiene Sonia Se gastan todas Sus habilidades Y a la mera hora No les queda nada Para combatir Lo que es la Calista Y lo que es el Echo Y lo que es el NAR Vemos que Vemos que Vodox Logra Llevarse la vida De William Gore Bastante mal Posicionado William Gore Tuvo que ser back Desde hace Mucho tiempo Desde que Tumbaron la torreta De Inhibidor Perjudicando Más que nada Al equipo No va a estar Para ese próximo Abarón Que es bastante Importante Este Abarón Podría definir La partida Que está bastante Reñida La verdad Los poderes De Villar King Contra DGP Dos equipos Que nos han demostrado Todo el potencial Que tienen Para Para este Este torneo Es una de las partidas Más largas Que me ha tocado ver Pingüino Y parece que van a empezar Los jugadores De DGP El Barón Y está ahí Solo para intentar Robar el Barón No vemos a la V cerca Pero hoy día Se está aproximando A la zona del Barón Observemos El NAR El NAR El NAR Va a ser backdoor En lo que Básicamente DGP tiene la decisión De o hacer Barón O defender nuestra base Y perder un inhibidor Así que bueno Va a depender mucho Se lo lleva el equipo De DGP ¿Lo harán? Hablamos Sí Bastante Bastante buena La definitiva Por parte de Messi Un perro Que logra curarse bastante La jugada le está saliendo Favorable Los jugadores De DGP Acaba de morir La Lissandra Y se llevan Al final También A Natural Rush Que Resistió bastante En ese enfrentamiento Solo está Bastante mal posicionado Vemos que William Gore Acaba de acercarse A Lucian Pero ya estaba La V Y estaba Shen Para proteger A Lord Bain Pero vimos que NAR se llevó El inhibidor Del carril De top Pero lo valdrá Pingüino No Muy mala decisión De parte de NAR Tú eres un NAR No eres Una Fiora O no eres Un Split Pusher Que puedes Destruir el inhibidor Y salir corriendo Eres un NAR Que la mayoría De tu construcción Llevas un ítem De daño Y todo lo demás De tanque No No estás ahí No estás en tu equipo Para ir a hacer Backdoors Destruir el inhibidor Estás en tu equipo Para provocar el CC Y que todos Le temen a tu mega NAR Ahí falta Yo creo que ahí En cuanto a la presencia De NAR Simplemente Pues que no haya gastado Y que Ustedes se imaginan Ustedes saben Lo que es NAR En la fosa De varones Nada más entras La venta es definitiva Y tienes fácil Unos dos o tres Strums Sí, claramente Una Teamfight Con este NAR Hubiera sido diferente Hemos de que Ese N máximo Recibe bastante daño Por parte de Lo Bain Que carrió Prácticamente Al equipo De DGP El daño El mayoritario Fue por parte De ese Lucian Y que tenemos Pinguno GG De parte de DGP Wow Vaya partida Creo que esta es De las partidas Más largas Que hemos tenido En todo el torneo La verdad 47 minutos y medio Donde Como decía acá Mi compañero Haker Este Se pasaban la victoria Primero la tenía Un jugador Luego la tenía El otro equipo Luego la tenía Se la pasaban Constantemente Hasta que Inevitablemente En League of Legends Entre más minutos Haya en el En el En el En el timer En el contador Más van a costar Los errores Y desgraciadamente El último error Fue de VJR King Con ese Genar Que trató De hacer Un backdoor Cuando no debería Siendo el tanque Entonces eso Básicamente Les costó Esta partida Y desgraciadamente Y desgraciadamente Y desgraciadamente